El Ayuntamiento de San Roque ha suscrito un convenio de colaboración con la entidad del Club Gimnasia Rítmica de San Roque para contribuir económicamente a las actividades que llevan a cabo a lo largo del curso y a la mejora del equipamiento para el club. El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix y la presidenta de Gimnasia Rítmica San Roque, María Pérez Lobato, firmaron el convenio en presencia del concejal de Deportes, Antonio Navas, y de la secretaria general, Ana Núñez. En concreto, se ha firmado un convenio para la ayuda en la formación de más de 200 niñas a las que se les enseña esta disciplina deportiva, tanto en el Colegio Apolinar como en los pabellones de Deportes de San Roque, Casco, Puente Mayorga, Pueblo Nuevo y Estación, desde Premini a Juvenil. La presidenta del club, María Pérez Lobato, agradeció la aportación municipal y con ella dijo que podrán adquirir material y superar algunos inconvenientes que tienen. Lo que tengo que decir es que estamos muy contentos con esta ayuda que el ayuntamiento nos ofrece y que nos va a permitir superar todos los baches que supone cualquier actividad que queramos realizar o cualquier material que queramos comprar, que lógicamente necesitamos ese dinero, con lo cual damos muchísimas gracias al alcalde y al ayuntamiento de San Roque por esta aportación. Ruiz Boix confía que esta ayuda, que este año se da por primera vez a los clubes deportivos, redunde en un beneficio para los niños y sus familias. Bien, en la firma de un nuevo convenio, en este caso con un club deportivo dirigido por mujeres con una larga experiencia, como su presidenta, como María Lobato, el club deportivo Gimnasia Rítmica de San Roque, en el que cuentan más de 200 niñas que van desde edades de la Premini, desde los 5 años hasta la edad juvenil, participando en distintas competiciones deportivas y ofreciendo este deporte prácticamente en todo el municipio. En San Roque Ciudad, donde se hace en el pabellón de San Roque y en el colegio Maestro Polinar, en el pabellón de Puente Mayorga, en el pabellón de la estación de San Roque y también en el Valle de los Guadiaros, en el pabellón de Pulo Nuevo. En este caso con un importe de algo más de 7.700 euros para mejoras del equipamiento con el que pueden contar todas las jóvenes, para la participación en distintas competiciones deportivas, en definitiva una suma de un importe que se suma, en este caso, pagada la redundancia, a la participación en la convocatoria de escuelas deportivas y por tanto esperamos que este nuevo importe venga a facilitar el que todos los pequeños puedan realizar deporte base, vida saludable y que tengan el menor coste para los padres y madres de todos estos pequeños.